Si existe un lugar misterioso en el mundo, esa es la zona del silencio. Y en este podcast vamos a hablar con personas que han visto cosas increíbles, van a escuchar historias asombrosas de la zona del silencio. Un lugar geográfico ubicado en México, en donde se asegura aparecen extrañas entidades. Los vamos a conocer a los llamados sedientos. Vamos a hablar con uno de los grandes investigadores del misterio de México, Johanan Díaz, que también nos va a hablar, por supuesto, de otros casos en otros lugares, en Argentina, en Colombia. Casos de encuentros con lo inexplicable, casos de encuentros con lo desconocido, que nos van a llevar a los límites de la realidad. Así que prepárense, porque este podcast sobre las criaturas, sobre los encuentros con entidades en la zona del silencio y en otros lugares de América Latina, va a estar realmente sorprendente. Abróchese los cinturones y escuche hasta el final, hasta el final, hasta el final. Porque esto es Los Audios de Cruz Escribiente. Y para hablar de la zona del silencio y de otros espacios extraños, de otros lugares, en donde hay apariciones asombrosas, estamos nada más y nada menos que con Johanan Díaz. Lo conocen, lo han escuchado por muchas partes, acaba de publicar un libro en toda América Latina sobre casos de encuentros ovni, sobre casos de encuentros extraños. Y bueno, Johanan, muchas gracias por estar con nosotros en este podcast de Cruz Escribiente. Gracias por estar aquí. Les quiero recordar, antes de que empecemos a hablar de estas criaturas, de estas entidades que aparecen en la zona del silencio y que aparecen también en otros lugares de América Latina, les quiero decir que ahora también tenemos un podcast en vivo para que ustedes me vean en video. Para que ustedes me vean en video todos los lunes estamos en estreno. Y aquí abajo, si les interesa, pueden darle click. Se llama Historias Paranormales con Esteban Cruz. Ahora sí, Johanan Díaz, muchas gracias por estar con nosotros aquí en este podcast sobre la zona del silencio de los audios de Cruz Escribiente. ¿Cómo estás, mi querido amigo Esteban? Muchas gracias por tu invitación a tu podcast. Muchas gracias por estar muy al pendiente del trabajo que hacemos nosotros aquí en Latinoamérica y que sabes que constantemente viajamos por varias partes del mundo, siempre detrás del misterio, de los testimonios, de las fotografías, de los videos, de los documentos, de todo aquello que nos sirva para seguir documentando un fenómeno tan importante, tan rico y tan bonito como es el tema de los objetos voladores anómalos, las experiencias de contacto, de encuentro, de secuestro, y que son temas, Esteban, que como tú bien lo sabes, pues que siempre están ahí, que queremos saberlo todo. Y cuando digo todo, es así, tal cual, literal, todo. Y bueno, Johanan, hablemos de la zona del silencio. Antes de eso, quisiera contarles a ustedes dónde queda, qué es. Algunas personas no saben qué es la zona del silencio. Queda en México, es un espacio geográfico que se llama la zona del silencio de Mapimi, que allá en el vértice de la triada. Es un parque, es un parque natural. Y se extiende en tres estados, Durango, Chihuahua y Coahuila. La mayoría de su espacio es desértico. Allá aparecen unos extraños seres, históricamente que son unos seres blancos, los sedientos. De eso vamos a hablar un poquitico más adelante. Pero antes, quisiera contarles que la zona del silencio en parte se llama así porque en julio de 1970, si no estoy mal, un misil de prueba de los norteamericanos, de los Estados Unidos, que fue lanzado en Utah, cayó allá. Cayó, perdió el control y llegó hasta allá, hasta la zona del silencio y se estrelló. Estalló contra el suelo. Se dice que lleva Cobalto 57, un elemento realmente radioactivo. Se dice que la Fuerza Aérea de Estados Unidos fue allá, hicieron operaciones de rescate y surgieron varios mitos, incluyendo extrañas anomalías magnéticas, que dicen que uno está ya desconectado, que hay silencio electromagnético, que no entra la señal de los celulares ni de los radios, que también ha habido mutaciones extrañas de los animales, que se ve incluso un hombre pájaro, unos seres alados, y que también hay presencia de ovnis. ¿Sí? Hay presencia de ovnis. Se ha estudiado la zona muchísimo. Hoy en día es una zona de reserva de la biosfera. Y allí vive gente, vive gente. Pero bueno, Johanan, estas historias de la zona del silencio son realmente asombrosas. Tú las has recogido durante años, durante mucho tiempo has recogido historias y has estado allá, tú viajas a la zona del silencio. Cuéntanos por favor a todos nosotros qué es lo que ha pasado allí, qué has encontrado allí, qué has investigado allí, en la zona del silencio, allí en este lugar de México, que es tan, tan misterioso. Bueno, Esteban, el caso más sorprendente para mí es la historia de don Arturo Hernández Blanco, una persona que vive a la entrada del desierto donde se encontraría el famoso o la famosa zona del silencio, un lugar alucinante, un lugar cargado de mucho misticismo, historias de aparecidos, de avistamientos de la famosa hermandad blanca, de luces extrañas que se acercan, en fin, de muchos enigmas en la famosa zona del silencio. Y mira que don Arturo Hernández Blanco es mejor conocido como el chivero de las manos divinas, un joven, bueno, allá a mediados de los 70 vivió una experiencia cuando era un niño con un objeto volador con forma de disco que, bueno, pues él iba en ese momento muy temprano, iba para la escuela, iba con su hermano y de repente, bueno, pues aparece un objeto con forma de disco. Él primeramente escuchó un zumbido como de abejas, pensó que lo iban a atacar, se dio cuenta que no era una abeja, sino que era ese objeto anómalo. Acto seguido, hay una neblina. Esto sí, son elementos, les voy a dar los elementos a grandes rasgos para que entiendan cuál es la importancia y por qué a mí desde que yo lo conocí a don Arturo Hernández, bueno, pues me motivó mucho a darle seguimiento y a impulsar a que la gente conociera su historia. Porque él asegura que en ese momento, cuando tuvo ese avistamiento, había una espesa neblina, una espesa neblina y sobre esa neblina estaba este objeto misterioso. Después baja una especie de rampa o escalerilla donde aparecen dos humanoides, es decir, dos seres con dos piernas, dos brazos, una cabeza, pero él dice que no logró verles el rostro porque tenían una especie de máscara, como si fuera hule, como si fuera látex, que no permitía ver qué había detrás de esa máscara. Era plateada, era así, reflejaba todo lo que estaba a su alrededor, entonces pues no logró verles el rostro. Acto seguido, son 45 minutos que tiene de tiempo perdido, lamentablemente el chivero no quiere hacerse una regresión hipnótica y más adelante les voy a decir por qué no quiere hacerse la regresión hipnótica para nosotros entender, conocer qué fue lo que ocurrió. Entonces, bueno, pues en esa misma historia, él cuando ya está consciente nuevamente, está a la entrada de su escuela, él se mete, está ya en su salón, se empieza a sentir mal, se desmaya, lo llevan al hospital, bueno, primero al doctor del pueblo y luego de ahí lo mandan al hospital del municipio y le dijeron que lo tenían que mandar a otro hospital donde tuvieran todo lo necesario para determinar qué era lo que había pasado a Arturo, a ese niño Arturo. El diagnóstico, escúchenme ustedes bien, el diagnóstico médico fue alta, estaba irradiado de altas dosis de radiación, altas dosis de radiación. Imagínense ustedes esto precisamente que les estoy mencionando. Él vive un encuentro con un objeto con forma de disco y bueno, pues lamentablemente hubo ahí severos problemas para su salud y esto dicho directamente por los médicos. Entonces, bueno, pues fue algo que llamó mucho la atención para el cuerpo médico en ese momento porque inmediatamente le preguntaron a los padres ¿en dónde se metió? ¿qué fue lo que agarró? ¿por qué trae esa radiación? No es normal. Al hospital nos dice, y ya con esto termino, nos dice don Arturo que llegaron dos personas que aseguraban trabajar para la NASA y una de ellas le dijo que se tenía que lavar con abundante agua para que se fuera todo ese asunto de la radiación. Y así sucedió, así lo hizo y ya quedó a partir de ese momento bien. Hay muchos otros elementos, pero eso ya los tienen que ustedes ubicar en el libro, pero es increíble y déjenme decirles que en su momento fue una de las historias y fue uno de los casos más impactantes del México de los años 70 que fue publicado en su momento en la mítica revista Contactos Extraterrestres. Así que, y bueno, pues yo lo encontré gracias a la investigadora Ros Cantú que me llevó, que me habló de él y fue esto yo creo que en el 2017 cuando hice contacto, lo entrevisté, esa entrevista se hizo viral, entonces fue realmente algo tremendo, tremendo por todo lo que ocurrió y para mí es el caso más importante, desde luego hay casos de muchos otros países que también son alucinantes, son casos increíbles, casos impactantes, por eso están ahí en el libro Enigma en el Cielo. Gracias por ver el video. En medio de las arenas, en medio de las montañas, en medio de los cactus que se extienden allá, en Durango, en Coahuila, en Chihuahua, en la zona del silencio también viven personas y las historias que se han recogido de la zona del silencio son realmente asombrosas, una de las más conocidas es de los llamados sedientos, ¿qué son los sedientos? Para muchos de los habitantes son entidades que caminan, personas, son humanoides, parecen personas mejor dicho, pero no lo son. Dicen muchos, por ejemplo, que se ven seres de un metro ochenta, dos metros de alto que normalmente van vestidos a veces con unas túnicas blancas, imagínense ustedes, unas túnicas blancas que se mueven al viento, que llevan a veces, no esas túnicas blancas, sino una especie de monos, de overoles, pegados a la piel de color azul con un cinturón amarillo brillante, que muchos de estos personajes o de estos seres tienen el cabello blanco, 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 largo, muy largo, no sé si ustedes han visto Juego de Tronos, ahí en Juego de Tronos se habla, por ejemplo, nada más y nada menos que de los Targaryen, que vienen de la antigua Valyria y otros más, que tienen el cabello blanco y los ojos violeta, más o menos así, un aspecto como sueco, como noruego, eso es lo que dice la gente que ve, unas personas muy altas, que se acercan incluso, que se acercan incluso a los ranchos, se acercan a las casas y lo que hacen es pedir agua, llegan, tocan la puerta y piden, por favor, pueden darme un vaso con agua, entonces los pobladores que viven allí, en esta zona del mundo, en la zona del silencio, les llaman los sedientos, ha habido supuestamente encuentros, supuestamente encuentros, que caen también entre la leyenda urbana, de personas que dicen que están en un automóvil, que están por allí, se vara el automóvil, el carro se vara, el coche tiene un problema, se le rompe una correa, se pinchan, se ponchan las llantas, pasan cosas extrañas y la gente se queda ahí en la mitad de la carretera y de repente ven caminar hacia ellos personas altas, muy altas, vestidas de azul, que se acercan y que les hablan, que les llevan tranquilidad y que les dicen si quieren les podemos ayudar, pero ayudan a la gente, ayudan por ejemplo si hay algún problema de arreglar, que tienen los dedos largos blancos, largos, largos, unos dedos largos, tipo Slenderman, así largos, y un caballo blanco, 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 largo, como si fueran albinos, pero no tienen la piel quemada y eso que está en el desierto, que ayudan a la gente y que después que ayudan a una, a dos, a tres personas, después de eso se van, se pierden, desaparecen, se van caminando, se van caminando, o dicen yo me quedo acá, la gente le dice oiga, lo llevo a donde usted vive o qué hacemos y ellos dicen no, yo vivo acá y caminan, se meten entre el monte, entre las montañas, entre las arenas, entre los arbustos y sus cuerpos desaparecen y no se sabe dónde viven, no se sabe dónde están. También hay una gran cantidad de testimonios de habitantes que dicen ver sobre el cielo extrañas esferas, luces, que también dicen haber observado también entes más pequeños, criaturas pequeñas. Escuchemos esta entrevista que hizo Ross Cantú hace unos años, hace unos años, a un habitante de la zona, a uno de los lugareños que dicen haberse encontrado con algo realmente increíble. Antes de que volvamos con Johanan y hablemos de encuentros nada más y nada menos que en Colombia. Y también en Argentina y muchos más porque Johanan es una biblia ambulante del fenómeno OVNI. Si les está gustando este podcast denle por favor like y escuchemos entonces a uno de los lugareños, una entrevista que hizo Ross Cantú hace un tiempo yo la conozco a ella, un abrazo grande a ella, síganla en su canal y escuchen esta entrevista que hizo a un poblador de la zona del silencio que nos va a contar uno de esos encuentros extraños que se viven allí. Buenas tardes señor Juan Manuel González Salazar. Sí. Me han comunicado de que usted tiene muchas experiencias referentes a estas luces que se ven hacia la... solo el silencio, bueno aquí estamos, pero hacia los arenales que son las dunas. Sí. ¿Me podría platicar algo de eso? Sí. Mire, ya no voy a tocar en el nuevo tema este, sino voy a platicar de otro tema. Ok. Una ocasión yo estando en el campo a la... como aquello de las doce del día. Sí. Allá cuando la luna se estaba terminando, ¿verdad? ¿Perdad? Ya en el día mire una estrella que alumbraba en el cuerno de la luna. Ah, en los cuernos de la luna. Sí. No sé qué sería, ¿verdad? Y como me dijo una vez un licenciado de la NARGO, lo hubiera fotografiado. Y si todo el tiempo anda uno que no ha quedado ni para... Sí, es rápido que ni siquiera alcanza uno a desenfundar. Entonces, para traer una cámara fotográfica, ¿verdad? Que es imposible uno, ¿verdad? Sí. Haga uno en su trabajo. Entonces, de allí, cuando yo le platico de eso, fue en ese mismo año. ¿El año? ¿Cuál fue el año? ¿98? El 98. El 98. Vamos a ver el 98 al 99. Ok. Del 98 al 99, este señor que vive allí en la zona del silencio afirma haber visto algo muy extraño. ¿Qué? Mire unas luces que se desprendieron de esta sierra. Pero así, fugaces. ¡Sas! Mire, como unas ocho o más luces, ¿verdad? Se perdieron ahí en los arenales. Más no voy a decirle qué fue. Pues yo, mire esas luces. ¿Cuántas eran? Eran como unas ocho. ¿Ocho luces? Sí, ocho luces, pero fugaces así. En reacción de segundo, ¿Caían una tras otra? Sí. ¿Y hacia dónde caían? Hacia los arenales. Ok. Entonces, es lo que yo me hago la pregunta. Ese mismo año, me voy para San Juan de Astilleros a trabajar. Ocho luces. Ocho luces que dice el testigo haber visto. Ocho luces que se movían sobre el cielo. Ocho luces fugaces y muchas otras cosas más cuentan en la zona del silencio. Historias increíbles que escuchan ustedes aquí en los audios de Cruz Escribiente. Por favor, comenten aquí abajo si les está gustando este podcast. Recuerden que si quieren vernos en video, busquen el canal de YouTube de Historias Paranormales con Esteban Cruz y también denos por favor like y recomiendenlo. Activen la campana que ya seguimos aquí con Johanan Díaz para hablar nada más y nada menos que otros lugares misteriosos de América Latina que así como la zona del silencio están llenos de misterio. La zona del silencio, Johanan, hemos hablado muchísimo de eso pero me gustaría también aprovechar que estamos acá para preguntarte algunas cosas porque pues bueno escuchamos aquí el testimonio de un hombre de campo que dice que vio estas líneas que se movieron sobre el cielo, estas luces fugaces. Les narré la historia de los sedientos, estos seres extraños que aparecen en medio de las carreteras allá en México en esta zona y que le ayudan a la gente. Estos son seres de pelo blanco, largo, que parecen ser benéficos, que parecen ser buenos. ¿Qué otros casos de los que tienes en tu libro que acabas de lanzar te parecen asombrosos, Johanan? ¿Qué otros casos? Yo sé que hay de Colombia, yo sé que hay de Perú, yo sé que hay de Ecuador pero hay unos ya que hay bastante público aquí de Argentina, de Estados Unidos, colombianos que están en todas partes del mundo. ¿Qué otro caso a usted le parece realmente importante de los que ha investigado usted en este libro, Johanan? Yo creo que, pues mira, el caso que más me llama la atención de Colombia es sobre todo los encuentros de ovnis con los pilotos aéreos, los controladores de tráfico aéreo que aquí mencionamos en el libro y que son casos que tanto has investigado tú, Esteban, como afortunadamente nosotros tuvimos la oportunidad de encontrar un caso con un querido amigo que le dio seguimiento, él es técnico en avallación, Alfonso Salazar, un avión que sale de Colombia con dirección a Cancún y de repente se le hace un boquete prácticamente en la punta del avión, no se le pudo dar en su momento una explicación, lo que nos dice Alfonso Salazar es de que a él le tocó a la empresa donde él trabajaba le tocó reparar ese hoyo que se le hizo al avión que alrededor había una sustancia extraña como ya bien lo mencionó Lourdes pero que simplemente la reparación según nos dijo costó 500 mil dólares todo se mantuvo en el anonimato todo se mantuvo en bajo perfil no se dio a conocer absolutamente más nada ¿qué fue lo que impactó? realmente no se sabe si hubiera sido un ave como lo cuestionamos a Alfonso Salazar él nos dice que hubiera quedado las plumas hubieran quedado el vestigio de la sangre cosa que no se encontró cosa que no estuvo ahí en este incidente que ha llamado tanto la atención de pues ahora que se conoce porque esto quedó en el completo anonimato durante mucho tiempo hasta que ahora para la elaboración de este libro le preguntamos a Alfonso si tenía alguna información de Colombia y apareció este objeto y es un caso de primera mano es un incidente de quien reparó o sea aquí no es de que haya sido a través de un memorándum de un documento no fue directamente uno de los que repararon ese avión que estuvo involucrado en la reparación que supo santo y seña de lo que ahí ocurrió y afortunadamente bueno pues Alfonso Salazar tenía esa oportunidad de estar muy cerca de los pilotos los controladores de tráfico aéreo otros también técnicos en aviación que para que quede claro se entienda mejor es el mecánico pues el que arregla el especialista en arreglar aviones entonces pues él nos dio esa información es un caso inédito es un caso que afortunadamente lo tenemos ahí bien documentado que hace falta más información desde luego para ver si en algún momento pudiéramos obtener más detalles algún documento oficial ya fuera por parte del aerolíneo por parte de la empresa que lo reparó o por parte del aeropuerto no sé falta todavía mucho camino pero creo que este libro va a servir para concientizar a cientos o miles de personas sobre la importancia de seguir investigando estudiando analizando la casuística ovni a nivel internacional entonces bueno pues es uno de los casos que más me llamó la atención sobre todo por la importancia y bueno pues también por todo lo que tiene que ver con la actualidad e inmediatez de la información pero fíjate eso es por el lado de los ovnis pero si ahora nos vamos por el lado del contactismo que saben ustedes que es mi fuerte que es el tema que le vengo dando seguimiento desde el año 2016 pues tenemos a Yoninka Castillo la profecía de los nueve tiempos que lanzaría su papá ya en la década de los 70 donde seres extraterrestres le habrían advertido sobre lo que ocurriría para el futuro de la humanidad es decir fue información que en la década de los 70 era el futuro actualmente al 2024 es nuestro presente y vemos que de esas nueve profecías pues se han cumplido ya la mayoría y estaríamos a la espera de que llegue el desenlace que es lo más fuerte es lo más lo más tremendo dentro de eso que se llaman los grandes cambios planetarios y bueno con Yoninka afortunadamente venimos colaborando desde hace ya algunos años venimos haciendo lo necesario para seguir aprendiendo de toda la casuística en cuanto a la experiencia de contacto de su papá don Enrique Castillo Rincón y a mí me da mucho gusto que podamos en este libro de Enigma en el cielo de la editorial en el cielo El primer día que llegué a Capilla del Valle En el monte me tiré en lo que serían las reposeras del hotel Y estaba mirando al cielo y veo dos esferas blancas Yo te digo, lo vi como esferas porque estaban a una altura muy alta Y vi que iban juntas y después una frenaba y la otra seguía y volvía Y era como que la rodeaba Eso fue lo primero que vi pero que no estaba segura por la altura que tenía eso Y no se veía demasiado bien Un testimonio de un testigo de otro lugar De una testigo mejor, de otro lugar De estos puntos supuestamente calientes de América Latina En donde aparecen diferentes seres El Cerro del Uritorco, Capilla del Monte, El Pajarillo o El Pajarito en Argentina Se dice que hay incluso en una ciudad subterránea desde hace mucho tiempo Hay gente que dice que ha visto seres Se dice que ha quedado marcado en el cerro la imagen de un ovni Y hay cantidad de personas que van allí como fenómeno cultural A Capilla del Monte en Argentina Es otra zona como la zona del silencio ¿No Johanan? O sea, es otro lugar en donde pasan cosas realmente extrañas Extraordinarias Me gustaría que hablaros un poco de eso Bueno, hemos hablado, hemos titulado este podcast sobre la zona del silencio Pero bueno, ya hablamos de casos, de casos que te sorprenden Hemos escuchado también testimonios Pero me gustaría, Johanan, que nos cuentes un poquito Sobre esta que sería como una especie de zona del silencio del sur ¿No? Que sería el Cerro Uritorco Donde también se dice que hay unos seres llamados los Ercs ¿No? Imagínense ustedes unos seres llamados los Ercs Unas criaturas que viven allí Debajo de la tierra No lo sé No tengo ni idea Johanan Pero también es un impacto cultural Así como hay en Brasil una ciudad que tiene que ver con los OVNIs Así como está Tenjo y Tabio En Bogotá, cerca de Bogotá Mejor, en la sabana de Bogotá Donde también se dice que hay encuentros Donde se crean todas Se entretejen todas estas historias Cuéntanos un poquitico de Capilla del Monte De Capilla del Monte Y de todo esto De todo esto que está allí Que aparece y que sucede en esta zona del mundo Bueno pues mira Yo creo que uno de los puntos muy importantes en América del Sur Es la famosa Capilla del Monte Con su Cerro Uritorco Y la famosa ciudad intraterrena Ercs Creo que es ahí donde nos damos cuenta Que hay mucho todavía por conocer de estos grandes temas Y déjame decirte que Ercs sería esa ciudad intraterrena Esa ciudad donde habitarían seres muy avanzados espiritualmente Bueno que déjame decirte que hay muchas versiones O sea cada contactado, cada investigador maneja una versión distinta Pero en lo que sí coinciden todos Que sería una ciudad no física Sino sería una ciudad etérica Es decir una ciudad en otra dimensión Que solamente pueden acceder aquellos que son invitados No es de que uno diga Ay voy a ir a subir al Cerro Uritorco Y ahorita me meto yo a la ciudad intraterrena No, eso no es así No, 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 no Está en otra dimensión Es importante desde luego Porque hay muchos vestigios Hay muchos testimonios Hay mucha información de personas que aseguran haberla visto Incluso que aseguran haber ingresado Donde se hablaría el famoso idioma de Urlindin Un idioma que ahí lo utilizan Y que sería precisamente empleado por seres muy avanzados Desde el ámbito espiritual Desde el ámbito filosófico Desde el ámbito energético Y que serían seres que tenemos Según nos dicen Mucho, mucho que aprender De todos ellos Así que yo considero que Capilla del Monte Es un lugar muy importante Que podría yo equiparar a Roswell Con su festival que hacen año tras año Porque ahí en Capilla del Monte También año tras año Se realiza el festival alienígena Donde participan personas vestidas O disfrazadas de extraterrestres Se dan conferencias Hay conciertos En fin Hay muchas actividades culturales Para generar y motivar el turismo Y yo creo que ese es un punto Que en muchos otros lugares del planeta Deberíamos comenzar a tomar de base Para saber y entender Que nos pueden ir bien Al momento que se genere Y se gestione Esa parte cultural Del fenómeno OVNI Si ya tenemos un tema De por sí Que llama mucho la atención Y ahora Lo juntas con Artistas plásticos Lo juntas con Con gente De la De 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 cantautores Con grupos Con bandas Pues yo creo que va a ser Una amalgama súper bonita Y va a haber una derrame económica Para los lugares En donde Se presenten Mira que Tenemos Capilla del Monte Allá en Córdoba, Argentina Pero tenemos ahí San Clemente en Chile Tenemos en México Ya cada vez hay más municipios Que se están involucrando Con este tema Tenemos ahí Este Atlixco Puebla Donde también Están haciendo Ya hicieron una primera versión De ese festival alienígena Tenemos Ocotlán Jalisco Donde están invitando Incluso astronautas A que vayan a dar conferencia A la sociedad Junto con investigadores Del fenómeno OVNI Tenemos la rumorosa Que hace poco Fue nombrada Capital mundial De los OVNIs Es decir Que vemos Que cada vez Hay mayor interés Hay mayor Apoyo Desde el ámbito Gubernamental Hacia estas temáticas Y también Capilla del Monte Es muy importante Más allá de las historias De las experiencias De los testimonios Que son cientos De personas que las dicen También está el apoyo Gubernamental Porque sin él Simplemente no se podría lograr Lo que se ha logrado Hasta el momento Recuerdo las ocasiones Que he estado Junto con Lourdes Allá en Capilla del Monte El llegar El darte cuenta Que las bancas Donde la gente Puede descansar En la calle En el parque Tienen Extraterrestres Están decorados Con un plato volador Que muchos Bueno Yo creo que Todos los Los negocios Allí en la calle Principal de Capilla del Monte Todo Está relacionado Con los ovnis Y los extraterrestres Es decir Que realmente Todos vieron Un medio Mediante el cual Desde El turismo Podían generar Un interés Y sus productos Desde luego Iban a ser Más Este Más vendidos Que al final del día Lo que pretenden Siempre los gobiernos Es eso Que haya una derrama Económica Desde el ámbito Del turismo Y yo creo que Esas acciones Y ese turismo Tenemos que apoyarlos Todos En cada uno De nuestros países Y nuestras ciudades Para que también Esas comunidades Que en muchas de las ocasiones Como sucede en la zona Del silencio Que son comunidades Muy apartadas De las grandes ciudades Puedan tener Una derrama económica Puedan subsistir Al interior Del desierto O en la selva O en la alta montaña O en cualquier lugar Donde se presten Las condiciones Y donde desde luego Haya las condiciones Donde se estén apareciendo Estos objetos voladores No identificados Así que para mí Es un lugar Sumamente importante Pero reitero Que cada investigador Cada contactado Tiene una versión Distinta De los hechos Y de cómo se presenta Esta ciudad Intraterrena De Erx Bueno titulamos Este podcast Sobre la zona del silencio Porque tú sabes mucho De la zona del silencio Tenemos que hacer otro más Nos fuimos Nos fuimos por las ramas Eso pasa a veces Nos ponemos a hablar aquí De otras cosas De otros lugares De otros sitios Del espacio Y del tiempo Y bueno De qué se trata Tu libro Tu último libro Que es sobre ovnis Que cuentas ahí Que nos puedes contar Acerca De esos encuentros extraños Que hay en América Latina Johanan Que nos puedes decir De ese libro Que has sacado Sobre ovnis Que es tu principal Centro de investigación Pues mira De este libro De Enigma en el cielo Te puedo decir Que tenemos Un archivo Muy grande De cada uno De los lugares A donde nosotros vamos De Latinoamérica Y de repente Bueno pues nosotros Decíamos Que vamos a hacer Con esto Nos gustaría Poderlo presentar A algún editorial Nos gustaría Que se publicara Que no se quede Solamente nuestro archivo Pues todo ese material Que es en foto En video En texto Desde luego Los testimonios De quienes hemos Entrevistado Para que nos den Mayor información De todo este asunto Y bueno pues Hablando contigo Cuando estuviste Acá en la República Mexicana Hace unos meses Recuerdo que nos decías Oigan pero Por qué no lo publican Oigan por qué no Hacen esto Por qué no hacen aquello Hasta que te dijimos Bueno pues mira Pues el asunto Es de que No tenemos los contactos Y en México No desean publicar Nada sobre el tema De los ovnis Entonces amigos Que nos sintonizan En estos instantes Gracias A A nuestro querido Amigo Esteban Fue que Mandamos la propuesta Con quien Nos dijo Que teníamos Que mandarla Y después de un tiempo Bueno pues Aceptaron la Propuesta Y ahora Afortunadamente Ya es Un hecho Una realidad Este libro De Enigma En el cielo Pero déjenme decirles También que aquí Ustedes van a encontrar Lugares de contacto Desde México Hasta la Patagonia Van a encontrar Ustedes Casos Algunos de los casos Más importantes De contacto Así van a encontrar Ustedes avistamientos Y sobre todo Algo que he hecho Especial énfasis Y también en la Presentación de este libro Que la mayoría De los libros Que yo no entiendo Por qué circunstancias O razón Todos inician Con la experiencia De Kenneth Arnold Allá A finales De los 40 Sobre El Monte Rainier Aquellos objetos Que se viven Nosotros no Nosotros iniciamos A partir de la Gran audiencia Pública Que se llevó a cabo En los Estados Unidos Y también tomamos Como marco De referencia Las dos audiencias Públicas Que se llevaron a cabo En la Cámara De diputados De México Entonces estamos Con lo más actual Estamos con lo más Importante Dentro de estas temáticas Porque es ahí Cuando nos damos cuenta Entonces nosotros De que hay mucho Todavía por conocer Que hay mucho Todavía por investigar Y tenemos que darlo Con todo Para que nos quede claro Para que toda la gente Lo entienda Para que todos Poco a poco Sigamos Bueno pues Procesando Toda esa información Que se genera De estos artefactos Voladores Que la mayoría De ocasiones No se le puede dar Una respuesta satisfactoria Pero lo que sí Me queda muy claro Es de que es real Que es auténtico Que es un fenómeno Que está ahí Presente Latente Y consciente De nosotros Por eso es importante Que le demos seguimiento Por eso es importante Seguir presionando A las autoridades Gubernamentales Para que nos den Pues Conocimiento De si ellos Tienen algún documento Desclasificado Si en algún momento Le dieron seguimiento A estas temáticas Porque será La única manera Jóvenes Ilustres En que conoceremos Y llegaremos A respuestas Contundentes De la presencia De estos artefactos En nuestra vida En nuestra vida diaria Así que Es parte de lo que Ustedes van a encontrar Aquí en este libro De Enigma en el cielo Música bueno llegamos al final johanan muchas gracias por estar aquí en los audios de cruz escribiente ha sido una edición muy muy bonita aquí hacemos de todo temas de ovnis hacemos temas de vida después de la muerte temas de true crime hacemos también historias paranormales que la gente nos cuenta hacemos historias también religiosas todo lo sobrenatural y lo paranormal está permitido aquí y hoy hablamos pues de estos extraños encuentros en la zona del silencio johana muchas gracias de verdad a ti por estar aquí muchas gracias por estar en los audios de cruz escribiente estimado amigo pues muchas gracias te agradezco un montón que nos hayas invitado a tu podcast con tu gente con tus seguidores porque bueno pues siempre he dicho que es muy bonito y así debe de ser que haya una sinergia que haya una comunidad entre nosotros que nos dedicamos a estas temáticas porque si no tenemos ese apoyo entre nosotros bueno pues va a ser vamos a conseguir muchas cosas de manera individual sí pero cuánto tiempo vamos a tardar para para que se logre eso y en cambio si vamos en conjunto es más fácil es más rápido y siempre nuestros seguidores serán quienes sean se vean más beneficiados por toda la información que les estamos proporcionando bueno pues me pueden encontrar a través de twitter y de instagram como arroba yohanan días en bueno pues tengo fíjense hace semana y media inicié un vídeo podcast que se llama historias inexplicables podcast y en este podcast bueno es semanal todos los lunes a las 9 de la mañana vamos a tener una historia que contar ahí con los principales investigadores divulgadores conferencistas en fin todos aquellos que tengan una historia tremenda que contarnos vamos a estar platicando con ellos a través de historias inexplicables podcast y así también de lunes a domingo tengo y transmito a las 9 15 de la noche tiempo del centro de méxico en la insólita experiencia ambos a través de youtube así que los invito para que se me sigan entonces en youtube como arroba yohanan días en historias inexplicables como arroba historias inexplicables podcast muchas gracias les mando un fuerte abrazo esteban gracias por todo tu apoyo hace rato no hacíamos podcast sobre ovnis y bueno gracias johanan por estar aquí por por contarnos esto de la zona del silencio este caso asombroso y hablamos de los sedientos y hablamos de muchos más antes de irme quisiera hablar con ustedes decirles algo con sinceridad y cariño y es que durante los últimos años ya vamos a cumplir casi dos años de trabajo duro aquí en este podcast he dedicado gran parte de mi vida esto a hacer un podcast cada dos días significa que casi todos los días he estado grabando entrevistando a personas para llegar a ustedes somos ya más de 40 mil somos ya más de 40 mil no me vuelto millonario no me vuelto rico pero me vuelto rico en amigos en ustedes cuando me encuentro alguien como usted en la calle me siento muy bien cuando me encuentro con alguien como usted que me busca porque dice me leí un libro suyo los monstruos en colombia existen me leí un libro suyo expedientes x colombia el libro negro de la brujería cuando escucho eso yo quedo wow si vale la pena si hay alguien allí y sobre todo en los últimos días la gente me ha dicho mire usted da muy buenos consejos y yo digo sí pues puedo dar buenos consejos pero también tengo que aplicarlos para mí y soy ser humano y también tengo problemas tengo dudas pero seguimos adelante cada vez que algo no funciona seguimos adelante cada vez que me dicen no se puede digo no se puede pero algo se podrá algo va para adelante algo lucha algo se sueña algo se consigue algo se busca así un podcast este sobre diferentes puntos de extraterrestres de alienígenas de encuentros la zona del silencio lo titulamos aunque hay muchas historias más allí que me pone a pensar siempre buscamos la vida en otros mundos el encuentro con otros seres y a veces no nos encontramos con la gente que queremos no nos encontramos con la gente que amamos a todos ustedes muchas gracias yo siempre les digo que los quiero porque es verdad cuando me encuentro con ustedes en la calle es así hablamos y hablamos mucho y bueno sólo quería decirles eso todo lo que uno quiere se puede conseguir y yo voy a ir a egipto y voy a ir con algunos de ustedes y voy a ir con algunos de ustedes a ver la pirámide a ver las finge búsquenme ya búsquenme ya búsquenme ya en mis redes sociales arroba cruz escribiente arroba cruz escribiente en mis redes sociales ahí les voy a dejar toda la información en twitter en instagram y ustedes me pedían queremos ver a sus entrevistas pues bien ya tenemos un nuevo canal un nuevo canal historias paranormales con esteban cruz historias paranormales con esteban cruz lo consiguen ahí en youtube lo buscan historias paranormales con esteban cruz se llama así se suscriben y aquí mismo se los voy a dejar aquí en la en la descripción en la descripción aquí abajo del vídeo y bueno no me queda más por decir ya lo he dicho hoy quería ser muy sincero no quería contar más historias no quería decir más que lo que me sale el corazón que cuando me encuentro con ustedes que cuando cuando estoy frente a frente con ustedes yo me doy cuenta que vale la pena estar aquí y que si vale la pena seguir adelante y que vale la pena seguir haciendo estos podcast sobre temas paranormales porque yo aquí hablándole un micrófono en medio del frío de la noche yo le quiero decir a usted esté donde esté yo esteban cruz yo a usted lo quiero mucho